Como emprendedores es importante que definamos unos objetivos de marketing y frente a ellos asignarles un presupuesto, pero bueno, frente a recursos que son limitados, ¿qué hacer? ¿Cómo priorizar? ¿Cuál es el paso a paso para que esa asignación sea muy efectiva? Vamos a hablar de eso aquí en Negocios. Alexander Arango Giraldo es nuestro invitado, es el gerente general de Triagro y es un experto en el tema. Bienvenido acá en Negocios. Gracias Juan Carlos, muy amable por invitarme nuevamente a participar y espero que sea muy útil lo que vamos a conversar sobre objetivos y presupuestos para toda la audiencia. Muchas gracias. Alex, empecemos por contar qué debo tener en cuenta como empresario, como emprendedor para definir esos objetivos de marketing. Hay que acabar de entender algo que es muy relevante y es que los objetivos de marketing realmente son los objetivos de negocio y parten de ahí. En términos generales no somos tan buenos definiendo esos objetivos y es porque a veces no conectamos el objetivo de mercado con el objetivo de negocio. Entonces lo primero que hay que tener claro es cómo concatenar ese objetivo que tiene el equipo de marketing con el objetivo que tiene la compañía. Es decir, si el objetivo de la empresa es crecer el 30% de las ventas o el objetivo de la compañía es ser más rentable en X número o en X indicador, la pregunta que se hace en mercado es cuál es el objetivo de mercadeo para aportar a ese gran objetivo de compañía. Y eso es un factor determinante. Entonces lo primero es saber para dónde va la empresa y luego con eso determinar qué debe hacer marketing para ayudar a impulsar ese objetivo principal. Muy bien Alex, entonces ya tenemos la empresa que definió el objetivo, ese objetivo está concatenado con la estrategia de la compañía. Ahora, ¿cuál es ese paso a paso para entrar ya en la ejecución? Bueno Juan Carlos, lo primero que yo le recomendaría es que tenemos que determinar la información que hay disponible. Entonces, si la compañía determina, y vamos a poner el ejemplo simple que es un objetivo de crecimiento, necesitamos crecer las ventas en un 20% en el siguiente periodo. Lo primero que hay que entender es qué información tenemos disponible, cuál fue el desempeño del periodo pasado, en dónde nos desempeñamos mejor, cómo logramos el año pasado los resultados. Mirar y entender hacia el futuro cuáles son esas variables que van a determinar o estimular tanto la demanda o los factores más relevantes para impulsar ese objetivo de la forma más eficiente posible. Entonces vamos al término de marketing digital que es lo que nos convoca o en lo que nosotros usualmente trabajamos, cuáles son los canales a través de los cuales estoy atrayendo de manera más eficiente y efectiva a los clientes y cómo puedo potencializarlos. Algo que es muy relevante es priorizar. Hay que determinar exactamente cuáles son esos tres a cinco máximos elementos referentes y claves que nos van a conducir a ese objetivo de manera priorizada. Alex, y viene una parte muy importante que es medir el cumplimiento de esos objetivos. ¿Eso cómo se logra? Es muy importante y en este caso yo lo que les recomendaría es que elijan una metodología para definir objetivos. Hay muchas, hay dos que hoy son muy interesantes, una se llaman los Smart Goals, los objetivos inteligentes y otra que se ha popularizado mucho en el mundo son los OKRs, que en español significan objetivos y resultados claves. Los resultados claves son los que nos determinan qué cosas debo cumplir que conduzcan al cumplimiento o al logro de ese objetivo que se determinan. Está basado en un libro que escribió John Doerr que se llama Medir lo Importante. Les recomiendo que lo lean y que utilicen esa metodología. Es muy simple, pero nos da claridad y nos da foco. Entonces, básicamente, yo defino el objetivo y defino cuáles son los resultados claves que van a determinar que ello cumpla ese objetivo. Y a esos resultados claves les voy a fijar un indicador, una métrica, número de leads que genero, que califico, número de visitas de clientes, número de llamadas y eso nos determina claramente esos indicadores que nos van a llevar a conducir y cumplir ese objetivo. Y ahora les hablemos de lo que significa llevar esos objetivos ya a las plataformas, a las diferentes redes en el día a día. ¿Ahí qué debo tener en cuenta? ¿Ves? Es relativamente simple. Pues todo parece simple, hacerlo es altamente demandante, pero para que entiendan un poco en este corto tiempo, explicarles un poco. Si ustedes definen el objetivo y los indicadores claves. Los indicadores claves van a dar una métrica, número de visitas, número de conversiones, audiencia alcanzada. Esa métrica es la que determina cuáles canales debo enfocar los esfuerzos y cuando bajo el canal empiezo a medir lo que tradicionalmente se ha denominado el KPI, que es el indicador de desempeño. Si yo determine que para lograr ese crecimiento tengo que aumentar la audiencia que visita mi sitio web, para poner un ejemplo, entonces eso baja ya a la métrica específica de desempeño del sitio web. Para poder lograr esas visitas, ¿qué debo medir? Alcance logrado con pauta, visitas orgánicas, permanencia de la visita y conversiones de las visitas a contactos. Para poner un ejemplo simple, eso nos permite foco nuevo, de nuevo, es muy importante focalizar los esfuerzos porque en digital y en general en cualquier negocio hay muchas cosas que se pueden medir. Cuando medimos muchas cosas no concentramos la atención y no logramos empujar el resultado como es debido. Y finalmente, Alex, ¿qué debo tener en cuenta para asignar el presupuesto para el logro de esos objetivos? Sí se viene el trabajo a la definición de los objetivos y en eso deben gastarse todo el esfuerzo que sea necesario y después de que los objetivos estén definidos, alinear a todo el equipo y que todo el equipo sepa de memoria claramente el objetivo y cómo vamos a medirlo. Lo siguiente es relativamente simple. Si yo ya sé que mi objetivo lo voy a medir con desempeño del sitio en visitas, entonces lo que debo poner son recursos para optimizar esas visitas porque determiné que es la forma más costo eficiente para lograr el objetivo. Luego, esos recursos que siempre van a ser limitados y son limitados para la gente que tiene 10 pesos o un millón de pesos porque las dimensiones hacen relevante el presupuesto, entonces ahí es donde yo determino dónde voy a poner más recursos para lograr de forma más eficiente el logro de esos objetivos. Y es así como voy concatenando todos esos esfuerzos para lograr finalmente alcanzar esos resultados que tantos esperan. Álex, muchísimas gracias por compartirnos esa información tan interesante para nuestros televidentes. No, bueno, a ustedes y a todos los que me escuchan, muchas gracias por prestarnos atención. Es un corto tiempo para explicar un tema que aunque es simple demanda un poco más de esfuerzo, creo que dejan mis redes, cualquier duda que tengan con mucho gusto las podremos ir resolviendo para facilitarles a todos que los siguientes meses, días y años tengan mejores resultados en sus estrategias. Claro que sí, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.